¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quede a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me quede a mí? 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 Durante la semana, la vaca se intenta, cuando llegue el domingo, al club se va a nadar Durante la semana, la vaca se intenta, cuando llegue el domingo, al club se va a nadar Que linda secretaria es la que tiene usted, una igualita ella quisiera yo tener Que linda secretaria es la que tiene usted, una igualita ella quisiera yo tener Son, 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 son babae Zom, 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 zombabae La más bonita de la madrugada La más bonita de la madrugada Zom, 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 zombabae Zom, 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 zombabae La más bonita de la madrugada La más bonita de la madrugada Préstame tu caballo pa' ponerle mi montura Préstame tu caballo pa' ponerle mi montura Si no te lo devuelvo no te enoje mi hermosura Si no te lo devuelvo no te enoje mi hermosura La tropa de los arenales Préstame tu caballo pa' ponerle mi montura Si no te lo devuelvo no te enoje mi hermosura Si no te lo devuelvo no te enoje mi hermosura No te enoje mi hermosura No te enoje mi hermosura Ay, Santunga Santunga, Santunga mamá por Dios Santunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Ay, Santunga, Santunga mamá por Dios Santunga no seas ingrata Santunga no seas ingrata Mamá de mi corazón Mamá de mi corazón Y que lloren esos violines bolso Amí, Santunga, Santunga ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!